¿Los fueguitos? ¿Cuál es la otra vez? Nadie me va a robar nada Te voy para arriba un fueguito ¿Está en solito? Si está solo, ¿no? No, y si está en diagonal, mira ¿Cómo es si está en diagonal? Fíjate, fíjate Pero si hay un fueguito al lado... Este fueguito, mira, por ejemplo, no sale, mira Y aquí tampoco El timing sí Buen dato crack O sea, si hay dos fueguitos así en línea Nunca tienen que estar dos en línea Siempre tienen que estar en diagonal ¿Los fueguitos se expanden hacia los lados de ellos o hacia arriba o abajo? Tiene que estar en la diagonal Ah, me ha llegado Y ahora antes me faltan 10 segundos y perdí en ese huevo Ya, muchachos Aquí estamos Aquí estoy No, 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 mete ¿Vemos camino? Pensando porque nunca me estoy por otro Hemos comenzado las caras del día de today A ver ¿Qué te haces? Caras de 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 caras Y ahora después tienes que verme en la web Arra mierda Pero... El puzzle culiao Sí, vamos a jugar GTA, Joaco Ábrelo al stock Vamos a jugar GTA A ver, pero vamos a ver al suelo lo que está haciendo No, no, lo cura Au No puedo abrir No sé dónde aquí Gracias Oh Oh, ahí está, pelu No No sé No, qué baja Estaban todos juntos ya Sí, que me voy a pertenezar el jueguito En el bus camino, muchachos Bueno, gente, esa fue la oportunidad de que lo llevaron en el bus camino Pero te mandé mi mejor padawan, Puan Al pente Esa era un bomba Me dejaron mal los calculadores Pero tanto el toque Ya, muchachos No me digas que se me Ay, sí se me salió la sesión Matofoco Oye, pelado, ¿qué andas diciendo, weas, vos raras? Ah, qué weas Está bien ¿Qué andas diciendo, weas raras, por el cuento del toque? ¿Por qué? ¿Qué dijiste, a qué hora? Ay, que me va a medir la nieve ahora Ah, weipo Eso dijo Me encima le andas diciendo Le andas diciendo al eslabón débil Que te va a aceptar esa respuesta A quién le dijiste Ah, qué le dije ¿A quién le dijiste? Al recibo El trasano ¡Cacha, pues! ¿El eslabón culeado? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le decía, me tenís miedo? Vos frente a frente miraste el ojo y me dijiste Vamos, entonces Ya, pero está curado No está curado, había empezado recién la noche Ah, yo estaba terrible cosido Yo no podía ver nada La vida entre los dedos de las manos Bueno, eso ahora vamos a discutir Pero por si acaso trae 70 mil, ¿vale? Ya Sí, ahí lo discutimos Bueno, Juan y Arron Bueno, gente, estamos Carreritas, carreritas Me encantan las carreritas ¿Vas a jugar pelado? Un slot Es que ahora llevamos 2 para 11, así que Chúbalo entonces Buena No, 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 no No, por favor Y el Resi, y el Resi disfruta Esa estalla, me da rabia El Sol y el Resi son los únicos dos, ¿no? Los vamos a sentar en una habitación oscura A contar los números A ver, ¿nos ves? Parecen chiquitos Estos son muy agüedados No, no, no los juntas para los chiquitos, ¿no? Oye, ¿ya pediste permiso, no? Oye, vos crees que soy un banco, conchito, no tengo plata No, no tengo plata Todo va a venir el fin de semana Hermano, si no tengo plata, ¿qué además cargas? La Re, la Re... ¿No era Gold que tenía unos careños que salieran a la 14, tu marido... En lo poco y nada que no tenía la regla de este techo reculeado porque me estaba lloviendo hasta el pico. Ya se me ha salido totalmente el presupuesto. Y aparte que tuve que comprarme la BSSD de mierda para que el PC que yo vendiera. ¡Ah! ¿Anda me asomando el PC? ¿Y dónde lo compraste? Me tuve que comprar una 3090. Obviamente es donde la competencia porque la hueonada no tiene una tienda acá. ¡Ah! Ya me te llegué al otro día, te he apurado. Vos para de traerme el carro para acá, que vos sos el único hueonado que dijo que sí iba a ir y está echándose para atrás. ¡Oh! Así que a mí no me metáis en la parada. Yo le dije que iba a averiguar si podía. Creo que no estamos hablando lo mismo, Bon. Yo le dije que iba a averiguar si podía. Ya se panqueque. Ya, pero Strait, mira. ¿Tenemos una sorpresa, Bon? El guanyama que viene es de tu región. ¿Qué excusas hay que poner ahora? No he pedido nada de permiso de otro mundo. ¡Ah! Tampoco he pedido nada de permiso de otro mundo. Ah, bueno, bueno, es otro argumento. Este es, en resumando a quien no tiene permiso, no he pedido permiso. Le da color. ¿Qué te hacía? ¿Qué te hacía? Sí, la verdad es que le hacía. ¿Qué querés que le haga? Sí, es horrible. ¡Ah! Pero y tu pueblo le anda viajando a Santiago todos los días. No sé, mi valor. Ya, pero esa hueá es de ellos. ¡Ah! ¡Ah! Ya, no, pero paseando ahí, vamos acá. ¡Ey, con la plata de los dos! Y a vos no te voy a guardar 20 nunca para volver a venir. ¡Uno en tres bello! ¡Uno en tres bello! ¡Uno en tres bello! ¡Lo siento yo! ¡Ya, hombre, pidele plata a tu suegra si la aloja ahí como dos semanas, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito! ¡Qué chido! La señora Bay se aloja ahí que cree que el hotel, la hueá quiere plata, por conchito marea. ¡Ay, y vos le fuiste a poner plata a la casa de la maa, entonces! ¡Obvio que sí, güey! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! A la vencina le pasan un auto al concho de su madre. ¡Para que sí, güey! ¿Es que tú tenías auto? ¿Puedes viajar el auto, o no? No, ella no. ¿Puede que chata? Bueno, y pito, ¿cuánto está la vencina ahora? ¡Está 1230! ¡Clarísimo! ¡Carísimo! ¡Gracias, presidente! ¡Gracias, Furi! ¡Gracias, Furi! ¿Es tu presidente? ¡Todo lo va a cambiar! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ese meme es buenísimo, güey! No, pero es que no, meme es la vida real. ¿Y cambió, güey? ¿Alguien de verdad pensó eso? Es la realidad. ¿Cambió, güey? El dólar llegó a Lucas. ¿Pero si en realidad el loco no tiene la culpa o si el loco dijo que no iba a hacer nada? ¿Y lo está cumpliendo? ¡Sí! Tampoco, como culpa de él que los hueonados no sean capaces de leer algo antes de ir a votar. ¡Chau! Oye, pero el loco, el bodichet dijo que el loco no iba a poder gobernar si no se aceptaba la nueva constitución. ¿Qué clase de condición es esa, güey? El loco, su plan de gobierno está diseñado para que se apruebe la nueva constitución. Si no se apruebe, ¿ya fue? En teoría, bueno, en teoría era... Si no se apruebe, que lo cambien, güey, si el loco no va a poder hacer nada. Un espajero, güey. Un espajero, güey. Un espajero, güey. Sí. Nisiquiera la negocia, dije dos cincueren está bien así, y para que voy a decirle dos gambas. Mi cuenta, gótese ¿Qué era la negocié, güey? A la pinta de guerrino, güey ¿Puede que este buen Pokémon, concha, tú eres? Oye, güey, güey, es como el de Ofer ¿Me elegiste el pay? Amor, ¿está entrando? ¿Sabes qué? Eh, amor, tengo que regalarlo de... Guarden un slot, sí Ah, guarden un slot, me he hecho ya Por favor Tengo que regalarlo de XM8 Y ya lo agargando Ya propusiste una decisión Sí, pues, estoy entrando a la lista Oye Ya, ¿por qué? ¿Se salió un gallo? Ah, si habláis así, no se sale un gallo ¿Qué es? ¿Qué es un gallo? Ah, la saca Y se fue, güey ¿Cómo se llama la hermana, la bolota? ¿La Diana? Él dice, el jugador ya no está en la sesión Uniendo a la nueva sesión Pero ya entraste y te saliste de nuevo, Soka Pero me salió que tú no estás en una sesión Oh, yo estoy sesionando, que estoy aquí, güey El residente te ha dado la explicación entre las 5 de la mañana Hasta que se oye ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿A él? Yo no doy la explicación a nadie ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pobre Chaaaaa Ni te respetan No, después me anda diciendo No, si era una broma Yo no quería Perdón Sí, así Creo que era así No, ti Yo iba a ir el sábado, pero ayer me dijeron Que no tenía punto No estaba en la tabla A ver, te la saco hasta la tabla A ver si voy a conseguir teléfono Como me acostumbráis a hacerlo en mi carrera Chao A ver si están proponiendo hacer una vaca ¿Cuánto necesitas ir para venir? ¿Cuánto será un pasaje? Una vaca No lo he hecho Diablo, ¿puedes pedir permiso? Ay, yo lo busco Es que este conche de tu madre Se lo busco siempre Había uno busco Dime Ponle la excusa de la plata Ponle la excusa de la plata Después ya cuando uno se hace el devuelo del corazón Es que yo lo he hecho, gente Yo lo he ofrecido Te pago yo, conche de tu madre Digo yo Ay, no dejes Ni te bajas una weá Fleto, culiado Trabajo El trabajo reculiao Que no te da plata Para traerte una weá para acá Renuncias a esa weá Para ir una vez Al mes, conche de tu madre Ni siquiera al año, gil culiado Patearle las weás De estantes culiados Que tienen los conche de tu madre Que te paguen bien Bueno, encima son dos días Que trabajo Y la weá no hace el sábado Para que tenga que pedir sábado Y domingo Que son los únicos Ya, hay que querer dejar al residente fuera Dime Al pobrecito residente Que no puede No puede el día de semana Dile, dile a el po' Ya, pero me sacrifico Me sacrifico Se ha sacrificado Siempre se ha sacrificado Ay, demasiado sacrificado Yo cuando pude ir, fui No, Beto No, Beto Una vez Conche de tu madre Una Que pude, po' Dile, Pato Como que uno quiera Siete Mucho malo Si se me ofreció Buscarte hasta el aerobuerto Puleo Pagate el pasaje Y tal la weá Y no quise ir Guaríoma, ¿cuánto sale el pasaje De la Serena para acá? O de Coquimbo? Saben, saben Lo mismo Porque estaba trabajando Y ahí, págale Pero, ¿era en avión o qué? Ya, pero vos estáis viviendo para trabajar O trabajáis para vivir, dime Estoy trabajando para sobrevivir ¿Qué mierda vive con un dago? Para los martesinos Para el hambre Ya, pero el guacho curioso se queja Dice que los locos que son full time No pasan bombes que están full forrados Pero el loco dice No quiero trabajar tanto tampoco, pues bueno Son como 15 que dicen ahí Al menos en esta empresa En esta empresa pagan bien No pagan mal Pero ya costó la vida 15 lucas el pasaje de ida nomás O de ida y vuelta Yo vi que de ida en bus Sale como 15-20 Exacto, pagar el pasaje de ida Cagaste ¿Pero si ya le ofreció ese guay al culiao? El cartel anterior se lo ofreció Y hay uno que sale Si, el guay le da color No sé si le da paja, le da mío O no le dan permiso al culiao Después del último show Que se paga acá La broma, le sacó la concha Y tu madre cuando le digo No, 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 no No, no, no No, no, no Dicen que no me dais permiso, Bairi Y eso es la verdad Y yo de verdad que estoy diciendo Que uno no tengo plata Y lo otro que ya dice Que si se ofrece Ya, pero no le sirve el ojo Ya, pero no le sirve el ojo Está piñecando Está cerrando el ojo Conchalores y te veo Escuchen Yo no lo escucho a ustedes Pero el Fernando me dijo ¿Quién es el Fernando? Ah, sí, mira Mira, yo hasta invité Y nosotros Yo le dije a Fernando Fernando, vamos ¿Quién es Fernando? Sí, salimos Nosotros nunca salimos Pero justo pasó Que yo me quedé sin pliega Fernando ahora cayó Todo sobre él Hemos tenido gastos Que no teníamos presupuestado Entonces no tenemos plato Pero no es buena guay De permiso Casi lloro Oye, la historia Conocí a Fernando Cuando no era nadie ¿Por qué no te dice ¿Por qué no te dice Por tu nombre? Está enojada ¿Viste? Está enojada Desde lo que hiciste ¿Sabes? ¿Cómo te haces Fernando? ¿Cómo te haces Fernando? Está enojada Viva enojada Esta otra me dice Cris Te la agarro a botar Los hijos A mi amor Al toco Mujerísimo Bueno muchachos Ya, pero weón A ver Si viene en el auto Le sale más barato Que dos pasajes en bus Están a 20 lucas los pasajes No sé Hasta 40 lucas en benzina Y se viene con el Juan Llama Y le pone con la benzina La ida cuando estaba Como a 7.50 La benzina No, un poquito más De 45 45 lucas y vuelta No, ida Y te tuve que echar De nuevo a la mitad Del camino Ya, pero conchito Mare, ¿Vaí en primera, güey? ¿Vaí en primera Todo el camino Gil culiao? Bueno, uno De los 40 Conchito Mare ¿Vaí en 11 por litro? ¿Vaí en 11 por litro? Ah, me dejé de decir 12 que el culiao ya le va a ir bajando 11 por litro Hablando de benzina Mañana la suena Ay, no, no jode Hablando de benzina No, de nuevo Ya, pero es eso En realidad El sol El sol le encanta Irse a los fuegos ¿No le gusta la tranquilidad? ¡No puedo! ¡Ah! ¡Vájate de ahí! ¿Por qué estáis viviendo los fuegos Todo el rato, güey? ¡Oh! Ya tú me decís Me estén a tranquilo Empieza a entrar Nueva gente, ¿eh? El último que entra El último que entra Le deja El slot de la maia Así que después se va Pero empieza a entrar Nueva chat Ya fui El Fernando El Fernando, güey ¿Qué es el Fernando? ¡Venga! ¡Fernando! ¡Ayúdalo! No la acarreas ya, güey ¿Tienes que eliminar Mis sacra de ventana después? ¡No! Bueno, que tengo que hacer ¡Este! ¡No! ¡Para arriba, para arriba! ¡Este! ¡Este! ¡No! ¡No, brother! ¡Ah, ya, listo! ¡No, ya, buenísimo, güey! ¡Se acabó todo! ¿Este es juego, no? ¡Oh, bueno! ¡Estoy jugando, sonido! ¡Al fin! ¡Ya! ¡Este es bomba! Si te dice que hay fuego ¡Vamos a ver, fuego en el busco! ¡Por lo tanto! ¡Este no! ¡A ver! ¡No! ¡Y todo lo que está alrededor Este es T1! ¡Claro! ¡Sí, este! ¡Con el juego minimizado se me... ¡Se me cae! ¿Y este? ¡Me libera este y este! ¡Bien! Puede ser encargado, ¿no? ¿Me mande tu mejor soldado? ¡Este es bomba! ¡Este es bomba! ¡Por lo tanto! ¡Anda, calda abajo! ¡No, dale! ¡Este no es! ¡Vale! ¿Correcto? ¡Correcto! ¡Esos dos de arriba son bomba! ¡Por lo tanto! ¡Mira, el guaniama este dice ¡Vamos a ver auto mitad y mitad! ¡Nash! ¡Nash! ¡Los dos de la derecha son bomba, soné! ¿Quién más viene de la serena gente por el sábado? ¿A ver quién más te sale aquí en Julián? ¡Yo, yo! Esas dos son bombas Esa y la izquierda Vamos ahí Ah, por este dos Por el tres No, por el tres Entonces, estos dos Me liberan los tres de la izquierda Sí Este uno ¿El dos de arriba? ¿El dos de arriba? El que está diagonal no es bomba Porque el uno está tocando la bomba de arriba Y el otro uno está tocando la bomba de abajo Entonces, ese ya está tocando dos bombas El del que está arriba debería ser bomba Eso Y ese ya está tocando sus dos bombas También Las dos que ya usaste para la droga Y ahora está mejor soltera Ajá Uno, dos, tres ¿Te da cuenta de las tres bombas? ¿También? Sí Sí, pero a lo más uno Todo lo alrededor de ese uno Pero mata a alguien, po Ay, que se murió Tengo que ir a funerar, bueno, no sé Te pide el acto Ah, este es bomba Este es bomba Porque el payaso a Julio se le ocurre hacer esa talla Este es ¿Matará? Sí Sí Tira una licencia, po Ya que te enfermaste de COVID y vení Este es bomba Tienes contacto estrecho No Olvida eso A mí me pasó esa batalla, pero... Bomba Sí, son trabajadores Pero no, 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 no tenés que trabajar Pero sí Este no es Por ejemplo Cuando te mandan el comprobante Ah, por el uno Sí, sobre el uno Entonces Si las weas no están tirando De la derecha voy a hacerlo Mira, derecha ¿Este uno? ¿Crees que estoy trabajando en jabo? ¿De verdad? ¿De guapo? Te pide, pide ¿Pero si son las empresas? No, no, el que está al lado del tres bombas Me sorprende Este Esa bomba De la wea está trabajando De la izquierda no hay bomba Ah, por el uno Estos tres Este es este tres Claro Entonces El uno arriba Caché que hay un uno arriba Arriba hay un uno también Al lado del dos Ah, pero tenemos las dos Este La wea puede falsificar cosas Este es bomba también Probablemente no es para lo que estudió No, no es bomba Las dos ¿Y este de dónde están tocando esos dos? Ah, ese El de la derecha, abajo Entonces Estas dos son bombas Parece que te pegaron un par de balazos No, no, tranquilo, tranquilo No, no, no Esos dos no son bombas Este no, po Esta es bomba El de abajo del dos no No debería ser bomba Entonces este tres Tiene las tres bombas, po Puedo liberar esta y esta No, 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 no ¿Sí, po? No, 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 no Sí, sí, sí A ver Este es bomba Este no es bomba según yo Mira Sí, sí, es bomba Ah, no, no, no El que estáis parado arriba, Sone No es bomba Eso ¿Por qué? Porque el uno El uno ya está tocando El uno que está a tu izquierda, po Y el uno que está diagonal abajo Tú y yo Ya está tocando eso también No pueden ser las dos bombas Claro Sone, ábrelo Abre el de abajo tuyo Ya, ya, ya Ya, y el de abajo tampoco es bomba El de tu derecha Espérate, espérate, espérate No, no, el de arriba Espera, espera, espera Sube, 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 sube Ese, el que, bueno El que está abajo tuyo No es bomba Porque el dos de arriba De abajo tu izquierda Ya está tocando sus dos bombas Ah Y el de abajo El de abajo tuyo Sí es bomba Entonces, el de abajo Baja dos Dos bombitas Por la izquierda Es ya, izquierda Ahí Espérate, dejamos Ese tampoco es bomba Porque el dos de arriba Ya está tocando sus dos Hola Ya, y el de arriba El uno El uno que está Al que abriste recién Todo lo que rodea ese uno Esperate ¿Ven este? Todo lo que rodea al uno Exactamente Menos ese No es bomba Ya El uno de la derecha De derecha arriba Esquina Este uno Ese uno De ahí Ya está tocando su bomba en diagonal Por lo tanto Nada de lo que toque para la derecha Es bomba Oh Ya Ya El uno de full De la derecha El de abajo No es bomba ¿Por qué? ¿Por qué? Es bomba Es bomba Espérate No te vamos a decir una presura Este no es bomba Ahí no No sé Los tres de arriba Ya está tocando Entonces el uno Es el que está parado No es bomba Ese no es bomba Y el de abajo tampoco Ahí está la bomba tocando Y el de abajo tampoco Ese tampoco No es bomba No, ábrelo El de abajo tuyo El de abajo tuyo No es bomba Ábrelo Es que estoy pisando una bomba El de abajo tuyo Es el de la derecha Ese sí es bomba Ese sí es bomba Pero el de abajo no es bomba Bomba, bomba, bomba Eso Ya a ver Ese tres de arriba El de la derecha del tres El de la derecha del tres No es bomba No es bomba Este Sí ¿Por qué? Ah, porque es la de arriba Ya, el dos Ahí tenéis las tres bombas De la derecha del dos De la derecha del dos No es bomba Nada que esté al derecha del dos No es bomba Ninguna es bomba Los de abajo tampoco Todos los de abajo Esos tres de ahí Que está ahí No son bomba Eso El uno La diagonal del uno Tampoco es bomba Abajo El diagonal izquierdo abajo Ese El uno cruzado Ese es bomba Ese es bomba Ese es bomba Y El del dos El del dos Ese que tenía a tu izquierda A la derecha del dos Esa No es bomba La de abajo Esta Esa Oh Ya Los tres debajo del dos No son bomba Ese Es el de la derecha Y el del más de la derecha Estos tres Sí, esos tres Esos tres No son bomba Ya, el de la derecha Más allá tampoco Ese es el de abajo Ese tampoco Y el que sigue tampoco Ni ese ni el de la derecha Dale El de la esquina no es bomba Ya, el El de la esquina Sí, sí El de la esquina El que dice recibe Ajo Full derecha Ajo Ese ya ¿Está listo ese? ¿Qué mantenía? Falta careta El uno que está en la esquina Siempre Tiene que partir por la esquina El que está disparado Es bomba Ese es bomba Y por lo tanto El de la izquierda También es bomba Porque el dos La única chance que tiene Es tocar esos dos Entonces el de arriba Tuyo no es bomba Arriba tuyo no es bomba Arriba de ese dos Tampoco es bomba Ese Bien Que siga por la izquierda El de arriba El de arriba tuyo Dos arriba Bueno, no era bomba Dos arriba Ahí, ese Ese no es bomba El que está ahí parado Abajo, ojo Abajo, ojo No Weón, te la jugaste Mira ese, weón Ese no tiene nada que ver Con lo que estamos analizando Esto es bomba Sí, ese sí Entonces los dos De la izquierda No son Ni ese Ni el que sigue Para la izquierda Ay, se me cayó el GTA Por eso está ayudando Este conchetumare Ya, denle a usted El de la izquierda El de arriba De ese uno El que está arriba De la bomba Todos los tres De arriba Tampoco son bomba Ese y ese Ese sí Oh, que ya salió Ya Abajo Tenía un uno Comienza con esa esquina Abajo, abajo, abajo Ya El de la diagonal De ese uno Es bomba Por lo tanto El de arriba El de arriba De arriba No es bomba Sí Y el de diagonal Derecha Arriba Tampoco Ah, no Espera, espera, espera No, sí Ese, ese Dale, ábrelo Ese no es bomba Ábrelo Ya, eh En 50 segundos No, tenemos que cancelar Pero lo importante Es que aprendáis La técnica Mira, espera Tenía un uno Al lado de la bomba Eh A tu izquierda Invita a darme un uno Vamos a tu bomba ¿Y quién fue el último Que se unió? Ese no era bomba Abajo Ese no es bomba Y el de arriba Tampoco Somos 29 Ahora somos 29 No, ya estoy cagando En la lista Ya se le viene Anda a tu izquierda Anda, pola, a la derecha Fue Y la bomba Me cambié este segundo No había chance Vamos a dormir Chau 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 Era una firma Tienes que ir siempre Por las esquinas Sony Cuando haya un uno En una esquina Tienes que cachar Que si es el único Que toca Todo lo que está Para arriba Y alrededor De ese uno Ya van a poder eliminarlo Si pilláis otro uno ¿Cachai? Porque ese uno Ya va a corresponder A la bomba Que te está asegurándole Lo que es bomba Ahí Entonces todos Alredor del otro Número Lo puedes limpiar Ya, volvemos C-GTA Perdón Pues ahí Es que es Minimito Te voy a vender A jugar Buscaminas Usame Te voy a vender A jugar Buscaminas Usame Oye, ¿qué pasa? ¿Vieron que el Perremo Que pescaron Que era El vaticinador De terremoto El lucro Hició un ceviche No, es que Lo encontré Lo encontraron muerto No hay respeto Ya, pues Estaba flotando No lo puedes matar Si está protegido No, y aparte Ese pez Está como así A lo más Profundo Está durmiendo Está con los ojos De grub Entonces es que el loco Salió a flote así de espalda Con los ojos de grub Sí, pues Estaba muerto Por eso salió a flote Si no, no lo hubieran Y ya Ya Pero el loco sale en la flota Porque se mueven las placas ¿No? ¿Quién fue el último En entrar, gente De la sala Para saber quién De tener que dar Es lo que la madre Después No, yo, pues Por favor Yo no El último Que entró El Chúa Ah, listo Ah, pero antes El Chúa ¿Y el Chúa? ¿Y el Chúa dónde está? Está muteado Subacán ya era él mismo Desde que yo recuerdo Luego cambió Desde que fue a camparse Sí, verdad De que fue a camparse En marcha a la persona No, no, no No, no, no Acampar a un campo De extrema De extrema focus Para no decirle No Está distrayo Está distrayo Conchito ¿Por qué explotaron La pinta, man? El perremo Dejó que había Terremoto al sal Pero ¿A dónde sacaron Ese pego En Iquique, no? O caeó La pinta Ya, pues Ya tembló Para allá Ahora Hace poco Pero hay Un perremo El presidente estaba No debería Víctor Estaba muerto Estaba muerto Andaba de parranda ¿Sale? ¿Sí? Mira Estoy mirando Ya capturó ¿Se ve el mouse o no? Sí, sí ¿Se ve? Sí, sí Gracias de busca Mira, mira Lo que tenéis que hacer Esta weá, mira O sea, me diste uno ¿No es cierto? Sí Asumimos que hay una bomba acá Entonces al asumir Que hay una bomba aquí Sabemos que este uno Todo lo que está al lado Está como libre ¿De qué? Y así tienes que ir con toda la weá O sea, me coloco ahí Una banderita imaginaria En tu cabeza Y va ahí demarcando las weá O sea, marca ahí este Y sabéis que todo lo que está Alredo de este uno Lo es bomba Lo mismo con este Uno ¿Luego en el diagonal Eso es la clave? Sí, pues Siempre la de Esquienes lo tienen Eso es la clave Entonces este dos Ya tenéis dos bombas Entonces ya sabéis que este no es bomba Amigo, marca ahí todo ¿Deciben esta bomba? Este uno Está tocando esta bomba Que ya sabí La va ahí desbloqueando así Ay, me van a chocar ¿Cómo se toca a esa o no? De como ir acordándote Y viéndote dónde está la bomba Lo recuerdo que el sueño Cuando entró ahí Dijo Ya soy maestro Del caminaje ¿No me olvidaste? Toda la vez pasada Entró Ya lo viste Y lo viste Y lo intento Llegué así Y dije Ya estoy preparado Esto Porque es uno Que salió un Voltorn El loco me tocó la vida Y se murió ¿Loco como es? No estaba preparado Para los Voltorn Lo sacan más La experiencia La vez pasada Se fumo Auto de mierda Este don La repoco Oh, mire ¿Hombres? ¿Hombres? Debe ir a la plaza ¿Hombres? ¿Hombres? Ya la luna Tiene que hacer el pull Esa wea O ZZ A ver, pega eso Lo hice el toque Va con cerveza El memory Se lo hice el toque De hecho la parte Esa de los colores No cansé de llegar Al bus camino Porque me llaman los fueguitos Pero aparte De los colores Lo hice de puro memoria De nuevo Mi memoria está erigida No Tiene que empezar a matar Todo Oye, el Penti va o no? El Penti Tiene Kodi El Penti está muriendo Se inventó un Kodi Cada uno se inventó suerte Como siempre Si, la límite Pero yo pinto Entonces eso Eso faltaba Si Si fuera poco El loco Por si acaso Por si le contariábamos El loco Fue el doctor A inventarse una infección No sé qué wea En el estómago Y así como una wea brígida No se volvió a inventar cosas Sabon Es lo que se buscó Un respaldo Oh, no, que pinta ese botón Eso, la diagonal, eh? De nada Oh, lo corté Oh, no se tardé Vamos a ir a la madre Eso, por favor Oh, no Ahí tienes que estar Solo viendo arriba La pantalla Sale, concha Tu madre Me da un cruzado Y dentro ¿Y esto va a segundo, mano? ¿Y lo habla? ¿Eh? Si Bueno, lo acaba Llegando a la corte Dale, concha No va a pasarle Es lo que se ve El primero nos llega ¿Por qué no nos llega Tanta ventaja El primero? What the fuck Ay, yo me maté Una roca Rafa Al principio Ay, qué otro No, no, no Qué otro Qué otro Qué otro Es Siempre me chocan Va va wer Bip 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 Y Bip 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 y laaaaaaay es a ti wow, vamos a cerrar esta la próxima ooooh, chuvacalo, que casi me hace, guan hay que ir a bajar al reculeado son peligrosas, Arturo, bajule suscríbete conmpl mercy su��가 para no es una estrada Tira el video Oh No quiero tanto Ay, me acuerdo la pulida Ahora muy pronto, no soy el auto No soy PSD Tiene un nimek Ahora Ahora cuándo No alcance a pasarlo Me caí Cállate que se murió un weón por tomarse un Jagger al seco Podría haber sido yo Encarrizado A ver No No Yo igual estoy medio enfermo Ya creo que se me pasó Creo que es por la hueca vacuna Como en la mañana tarde No 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 Por No 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 bien a sergio bueno entonces yo pico te dije tener influenza ya no sé si es coite hermano ya perdí el olfato no es coite de esa basura de influencia no perdí el olfato o full coite no fue alpente o no mira la figura que se me metí yo dije me metí a gta vos no estabas y conectado dije no empezamos voy a seguir al botumbo y seguí al botumbo ahí está la lista llena los dos de la derecha son bomba ese y en la izquierda de fomba es que iba ante el derlis la primera vuelta cuando pasamos todo el ya iba al primero por la parte no lo sé igual hay que jugármela no pero tranquilo, tranquilo no hay otra hay que jugársela porque estas dos son bomba eh si pero tranquilo respira ah creo que la tengo no no que este tres estas dos son bomba entonces si le falta una quiere ser esta o esta si pero este dos tiene que tener una bomba también po tiene esta si y puede ser esta pero esta no puede ser porque el 3 de la derecha tiene que tocarla entonces esta es bomba uno dos tres me la juego me la jugué bien entonces estas dos son bomba si entonces estas dos aquí no son bueno de nada si buen job oh no tito que leíen esa es bomba ah no 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 esa no es bomba ah no por este uno si el de abajo no es bomba pero no tito le da el corte asi oh mi terax igual esta para este ahora ya sabéis cual es bomba este es bomba el de la izquierda no debería ser con el 1 1 2 3 hay ya tenéis las tres por lo tanto de abajo debería ser sin caer de transformacion y por que abajo es abajo esas dos son bomba este 1 me libera la de abajo me libera esto ah porque esta dice de derecha tampoco eso tampoco es bomba de derecha tampoco carbo ah pero no y este tampoco claro oye mi dia fue un funeral de 1 oh mi dia mayor esta muerta la cosa este era un oficial mayor si de carabinero que de arriba que los coltaron los coltaron los carabineros uy bomba tiraron salva tiraron salva tiraron salva que tenis que ir boi que soy main de nada uy yo era vivo pero paca no te escucho a tri al caer a la derecha no es a la derecha no es ah pero es que están uy bomba dale conche no estais viendo el punto vamos a pasar chicos bomba verdecito oye el auto nuevo malo oye el auto nuevo malo muchachos tranquilo pero luna oye esta es mi luta oye esta es mi luta yo esta loca este este muchachos un error y nos quedemos todos aqui tranquilidad dale ventor 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 no pasao usa el ninja que es que no es por parame parame en el caer te parame en la carretera en la carretera en el tercero cuarto y al vento de la tras y le digo demon al refufo y luego desapareció de repente no se le quede pasar no aquí 3 bomba 3 esta ya esta es bomba y esta es bomba y esta es bomba y esta es bomba si si el 2 de abajo me dice que el de la de esa no era bomba no el 2 esta tocando no el 2 esta tocando no lo tiene lo tiene clasgico no amigo no gol gol me fui para el lado cuidado mucho que no hay espacio ahi hay un rollito y ahora si no me gusta pues entangible mira ese lo viste como te fue a quien es? no se quien es un moreno todavía no lo veo el hybrid el maldazo el coche se cayo jeje eeeh como se me chupio atrás Dale, pasai, pasai, pasai Uy, si paso Ya, pasai tu tambien Paso Me empujo Despacio Espera, espera No quiero ir para allá No quiero ir para allá A ver yo Sale No, me esta sacrificando Hermano, quiero hacer el sacrificio de este lugar Salí Te espero Esperame, adelante, adelante, adelante Oye, marcha, trae, juan Yo creo que tengo que ir para allá Si, si Ahí Nooo, compañero Conchilalora Pasa, pasa compañero, que te veo apurado El conchilalora me boto Nooo El meo, te acoímo Me volví más rápido e intangible El mismo ya, Joss Eh, eh Quiero girarme Quiero girarme, espérenme Yo tengo que agarrar el juego Mira, el guano no se puede saltar Ahí si Ahí si va bien Te va a tardar a 2 Nooo, no quiere ver Era con vuelo Paseado Paseado, tenía mis dudas Me chocaron Tommy, no fue mi culpa Y van a seguir chocando si no te movís Apurate conchetumare Nooo, el niegue donde cayó Me echo más atrás Le doy espacio, dale espacio al niegue Con vuelo, con vuelo Caio un conchetumare aquí Oh Lo botaron, el verde Don Soko conchilalora, doble al toque El verde está intentando, pero el loco ya fue Don Soko, explícale que ya fue Deja el espacio para que suba, juaco Bicho Aparecía el toque intangible, vaya a volver ahí Dale, bicho No No Don Soko, no tengo espacio Cabrón, el de atrás, el de atrás, tiene que irse para atrás Cómo se dieron la vuelta ahí Aquí va a desarmar el manso Cómo se vio, no vi cómo se vio Me va a botar este Cómo se vio Oh, a puro empujones me dejaron ellos Oh ¿Ves ahí que marcha detrás? Recupérate Cuéntanos Sí, sí, sí No sabía que había esa Quechivo Quechivo ¿Me estás baiteando? Jajajaja ¿Qué dice? Quechivo Dale Don Soko ¿Por qué estáis esperando? Mirá Don Soko ridículo, dobla bien Uy, Don Soko está sufriendo Galeta Oh, el donzoco está haciendo el video, ¿vieron? Sí, perro, dale No Ok ¿Dónde estoy? Espérate un poquito, man ¿Qué es que hago? Dale, dipper, enséñale ¿Qué ha hecho? El dipper pasó al toque, donzoco sigue atrapado ahí Él lo respeta ahora ¡Chao, donzoco! ¡Oh, donzoco pobrecito! No estoy dando nada Ah, este igual parece que marcha atrás A ver No se den, o no? No se den, o no se den No se den, o no se den, o no se den Poco en Chile está nevando vez invierno en 10 años en las canchas que iban a estar buenardas ¡Eso! ¿Dónde está nevando? En Chileano Ves invierno en 10 años... ¡Qué rico! Ahora podemos rearrendar la cabaña 800 lucas en la noche Reaje Un negocio rondo ¿Qué? Sí, dale, Zap, Catatan, no veis la cagada de destila que hay adelante ¿Qué? ¿No era así? ¡No te creo! ¿Qué? ¡No te creo! ¿Qué? 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 ¿Se puede echar para atrás ya? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Muchibasti! ¡Sin chogar! ¡Pues mira! ¡Mira al pobre Benton! ¡Como estáis! ¡Benton! ¡Perdón! ¡Miren qué fácil era! ¡Vamos, vamos! ¡Pasemos juntos! ¡Pasemos juntos! ¡Pasemos juntos! ¡Vale, Akros! ¿Qué puedo? ¿Ustedes pueden? ¿Te voy a decir un dato, Akros? ¡Al final! ¡Algo complicado, gente! ¡Al final! ¡Cuidado! ¡Esa es, compañero! ¡Esa es, compañero! ¡Esa es, compañero! ¡Pero esto es una carrera! ¡Debo pasarte! ¡Pero no es! ¡Hay que... ...enderezarte! ¡¿Cómo me endereza aquí?! ¡Amigo! ¡Oh! ¡Jajajajajaja! ¡Perdón, perdón! ¡Me dejé llevar! ¡Me dejé llevar! ¡Perdón, compañero! ¡Y aquí hay que... Amigo No, ve la container Quiere para el otro lado Se me cierra la puerta en la cara Ah, no Lo puedo tomar por aquí Una vez se esperaba esto ¿Por qué no va para atrás? Para atrás Para atrás Para atrás Oh, que rico llegué No lo Ay, quien me Tocó el hombro Me faltó en el fío No 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 Está todo atorado aquí Ay Ay Te va a tomar vuelo de nuevo Deja el espacio Deja el espacio Oh, no Pasa Dale, 8 Vamos, vamos, vamos Rapidito, rapidito Ya sabemos como es Ya pasamos por esto En algún momento Dele, joven Dele, pasa el siguiente Go, 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 go Están troleando los de arriba El rock está troleando No lo veo Ja, ja, ja Ja, ja Dele, leche Primero se nos va muchachos Ya pasó todo esto Choquecito muchachos Gracias Eh, no presionen ¿Qué va el Jocho? ¿Por qué remateón? Me están empujando Calmao Muchachos Calmao Denle espacio Y acá ¿Para dónde es? Cuidado No me toquen ¿Para dónde es? ¿Saben? ¿Qué remateón? Se cayó Ah, no ¡La concha! ¡Uno! ¡Ven, concha! ¡Uno! ¡Ah, la pata! Me pasé Je Mucho vuelo Yo creo que aquí Está listo Un trucazo Mirá el ridículo Se piensa que lo voy a chocar Te digo al toque No te voy a chocar basura No, lo pegué Eso, que chido Mirá Si, me pasé de largo Porque no sabía Bien para dónde era No, ahora me Me pasé De lista Me pasé De vergas ¿Qué weá Estoy haciendo? ¿Quién llegó? Que soy enfermo Concha La lora ¿Quién llegó? ¿Onde voy? No, está Lo que sí Perdí el control De una vez No, me la conté ¿Cómo va a haber Un espacio ahí Concha La lora Los puedo más De hecho Hay que aplicar Todos mis dotes Pero Ridículo Me pisaste La patita Mi pata Mi pata Ah Mírame el pobrecito Lo tomé Cuidado Cuidado Nooooo Noooo Meón Perseverancia Hostia ¡No me escucho, Dios! Esta niña está cansado, porque está ruchando la otra prueba Este es cansado Quedó atrapado, Aquiles, quedó atrapado El cachillo quedó atrapado, le ha pasado a otras personas ¡Eh! ¡Los de atrás! ¡Está del freno, pelotudo! Y ahora tenemos dos atrapados, gracias a los detrás ¿Qué hicieron? No vamos a salir nunca Ay, me tirete Estás atrapado, yo he visto gente así A ese azul que está ahí le digo He visto gente en tu posición ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Con confianza, perrito! ¡Mira lo que está haciendo el ridículo! ¡Ay, platrone! ¡Ponche de tu madre! ¡Dale, rojo! ¡Si el azul ya fue! ¡Que va atrapado y está bukeado, perro! ¡Caichea de nuevo! ¡No! ¡Míralo ahora! ¡Cómo que ooo! ¡Caichea no puede salir de aquí! En la teoría parecía igual lo había ahí ¡Es ahí! ¡Ahí quedaron los dos! ¡Dale! ¡Para arriba! ¡Sin miedo! ¡Dale! ¡Cuago culiado! ¡Sale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Colago culiado! ¡A dónde hay! ¿Yochua, qué está haciendo ahí? ¿Crees que te empujé, Yochua? ¡Vaya! ¡Toma! ¡Anda! ¡Voy a marchar atrás, Yochua! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Con fuerza! ¡Te empujo! ¡Dale, compañero! ¡Ya, listo! ¡Ahí lo llevé! ¡Voy de vuelta, muchachos! ¡Para abajo! ¡Permiso! ¡Cacheo! ¡Pobrecito! ¡Está atrapado! ¿Es que el más está atrapado, no? ¡Ya, pero mira! ¡Está aquí! ¡Espera en ese movimiento! ¡Perro, no! ¡Vengo, espera! ¡Vaya! ¡Llores conchial! ¡Vora! ¡Oh! ¡Lo que me! ¡No! ¡Mira ahora la fila que tengo que esperar, amigo! ¡Jajaja! ¡Fíjate en la luz! ¡Ahí la vea! ¡Fila! ¡Anda acostumbrándote! ¡La fila con el pollo! ¡La fila con el pan! ¡Jajaja! ¡Verdad! No No me va a dar bueno porque sería subir la inflación Dos, dos, tres doritos después Bueno muchacho Perdón No me va a hablar de arbolito Sin jogar dale Si el que está ahí está atrapado Mira el cachío entró marcha atrás Es un visionario El cachío estaba atrapado Ojo me pasó la careta donde hice eso Amigo Lo debo hacer la fila de ese Está atrapado ¿A dónde se atrapan? Ahí no sé cómo lo hacen Pero ahí adelante Me había agarrado el verbo No sé, pero me he caído No sé, cómo se atrapan De hecho de tal manera que el cachío tuvo que entrar marcha atrás Puedo volver a pasar de esa parte Mira Para el otro lado de la rueda cachío ¿Tú eres un cachío un visionario? Voy a tener que chocar para ayudarlo cachío No sé tío Ahí está atrapado Mira el cachío Ahí yo subí de espalda y quedé pasadito y después para adelante izquierda pero... no es tan complicado no es tan complicado no compañero me voy a volver porque el yorenk me ayudó así pero el loco después me sacó ay ya te ayude ah con esa ayuda no no para adelante tenes que rehacer eso lo que casi me hace mira lo que hiciste al tratar te espero aquí no me confieso perro oye dale por basura mira te estoy esperando que bajes tenes que pasar chuba derechito para atrás y que te vuelva a trasar que es la base de la flecha ese triangulito te va a agotar y después te andares ahí no no yo no yo no yo molqué ahí está disparando perfecto matumbo no me quiso yo he atrapado ahora matumbo me encanta aprién no 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 Prove en Conchalí está nevando, ves invierno 10 años en las canchas de bufón de Traburada ¿Está nevando en Conchalí? ¿Y por qué cuando está nevando en Conchalí? ¿Le dije ya? ¡Oh, voy! ¡Oh! ¡Qué loco! ¡Muy llámpala! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡En la Happy New Year! El viernes igual va a nevando ¡No! Pero más el viernes que el jueves La probabilidad Oye, ¿por qué hay tanta gente aquí? ¡La probabilidad! Es la curiosidad, chula ¡Me mata! Es la curiosidad ¿Qué te da a la Andalín? ¿Qué te da a la Andalín? ¡Qué te da a la Andalín? ¡Qué te da a la Andalín! ¡Qué te da a la Andalín! ¿De ahí va a andar, muchachos? ¿Aba para allá? ¡Eh, eh, eh! ¡Me rindo! ¡Ey! ¿Por qué voy a llegar con ese vuelo? Acelera despacito, chula que no te patinen las ruedas como hacían mira le aprieto despacito y el loco patina igual no no patina, si lo pones despacito despacito no patina ahhh no me ha caído eso mira mira ahi estoy apretando lo mas despacito que puedo con el teclado ahhh perfecto pero ponte tu propio slot porque estas estorbando el loco ya me estaba mostrando tipo pero para que no te pasen mientras hace una prueba le pones un cuerpo para que no pase ahhh eita el perro suele sin tocar la puerta en el bar si pasa la puerta en este cuadro ahhh que bola nooo hermano tengo muy mala suerte uuuu 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 es esta no hay dale me vas con confianza no no tengo la de confianza hermanito por lo tanto eso tampoco es uuu uuuu uuuu uuu uuuu 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 este camino me lo invente? yo creo que si unidos compañeros ya tenia que venir yo creo para atras para el soldado ah ya jajaja el auto tampoco es el control del vehículo pícala que hay esta la meta pícala que pasa en ese punto que te ha asomado? acelera auto son dos free hasta el punto directo el punto no llego no lo enderece así concha ahora ay ay ese tecito no jajajaja de nada de nada ooooh me salto mas no te creo permiso ¿se nos queda a nevar esta noche o la noche de mañana gente? esta noche ¡Ahhh! ¡Me pasé! ¡Voy a decir que un topón! ¿Está desesperada? ¡Ey! ¡Pero me dejó el vehículo! ¡Ah! ¡Se parte! ¡Vamos a tener un buen topón! ¡Se va a ver! ¿Qué pasa? ¡Pero sí! Ya quedé un topón Una bolladita Una rayada 20 segundos chuvagán ¡Claro! ¡Estoy presionando! Si ni nos topamos 10 segundos chuvagán 8 ¡7! ¡Ahí está la meta! ¡Estamos todos armados! Tengo que entrar con el estilo No puedo ni... No puedo ¿Pero qué significa topón? ¿Entonces? ¿Por qué le dicen como malo? ¿Como malo de maldad? Y yo le veo un malo Es como... Un... Un pujano ¡Choker! ¡¿Qué te choqué?! ¡Choker! 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 pero el viernes es más probable porque el viernes se llega a Bajo Cero entonces te vaya a cagar de fe en Bajo Cero es más probable que en Bajo Cero tiene que nevar por eso el jueves no es tan probable que llegue así vos sos meteoróloga que veo todas las noticias Santiago dice que va a llover hoy día mañana pasado va a haber 1, 1 y 0 oh coño, yo no puedo ir oh el mañazo de seguida va a ser ay yo vamos a ver si se va a morir el carrete vamos a tener que ir pero ya te está apagando calceta chivota no queriendo doler la guatita si, vamos a estar nevando no puedo ir el trojo estoy viendo bebe ha 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 he 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 ha 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 cuando lo dejemos a ver si en que te fue así ¿Por qué Axel Luz dice Se espera lluvia como a las 0-0? Qué gracia de chileno aprendí mi celular igual ¿Por qué dices como a las? Se espera lluvia como a las 12 Así más o menos, calculando Me dice Siri Lo que te escucha todo el día Empezó a nevar en Talca Ya, pero está ahí Está nevando En Talca pasa de todo Estás que llegan con los bichos primero Tienen completos de mierda Ya, pero Sabes que hay 16 Personas con La virula del mono Y 15 son de tu región metropolitana 15 de 16 ¿Vos seguís creyendo en esa enfermedad que inventa el caberno? El poco defensor de su región Pez remo Oye, y hubo terremoto, ¿verdad? Fue de 3 ¿Y qué tarde lo contó? ¿Lo vaticinó? Dale, Sone, ¿eh? No No Este juego quiere que me retire Pero la verdad que era un pez de las profundidades ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Un atajado, chaval ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Las profundidades del mar Estoy partiendo último Todas las carreras, muchachos No les voy a decir La capacidad de adelantar gente Se queda demostrada A ver, vamos a ver en esa, ¿eh? Uy, chocó el tono. Uy, lo que está pasando frente a mis ojos. Uy, me chocaron con chavar a la colita. Uy, está especial para pasar de largo y caerse. Hay una curva peligrosa, muchachos. Los que vienen atrás, les aviso. Hay unos saltan al mar. Cuarto, capacidad de reponerse. Ah, hay tercero, te veo. ¡Pero voy a pasar con estilo por aquí! ¡Buah! ¡Como me ha caído de los hijos! ¡Ay! ¡Fuiste bojo! Esplode, boy. Paso con caleta de estilo, pero... ¡Sale, rojo! ¡Uf! Que veinte al toque con ese... ¡Explosion! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está atrás enfermo! Había un putador al medio de la calle. Tiene un marcha atrás. Tiene un marcha atrás. Tiene un marcha atrás. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado, Tomás! Me aplastó para llegar. ¡Ah! ¡Vamos de vuelta a alguien! ¿Vamos de vuelta cuando tenemos amigos? Uh... ¡H命 de vuelta a alguien! ¡Hijo de vuelta a alguien! ¡Cierto, muchas personas! de vuelta a alguien! ¡Nos de vuelta a alguien! ¡Los hermanos desaparecen! ¿Vocés? Y el viejo pero... ¡Hij� dużo besser! Último. ¿Quién? 3, 3, 3, 2, 1 Pero mira Me tiraste para abajo con Chalo Ay por Dios mío Nooo me fueí weón Justo choque con el mundo un señor cruzado Y explotaste o no fuiste tú No no floté Yo le crucé Hay un cruce con los que venden atrás Me pasaron como 6 Ah me refiero Te escondré que el juego de la película salió Uhhh el Nilex se venía recomponiendo Lo hicieron cagar al token Luego se venía recomponiendo Un accidente Que se lo pido otra vez Lo vi todo No voy a hacer mi delirio No sé si voy a hacer esas zonas que son ultima que hago Tal vez no hoy Tal vez no mañana No puedo hacerla weón No se está inaugurando por eso No se está inaugurando por eso Ay no me va a hacer mi delirio Esa es una vez Esa va a chocar ahí la basura Esa va a chocar ahí la basura ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si me va a hacer una buena lora patina? No me va a hacer una buena lora patina Uhhh el Conchalara lo hizo para arriba Ah y otro retrocedimiento Choqué de nuevo con un Conchalara en medio de la calle y marcha atrás Voy a convertir en el desvelado nomás No te creo que me choca un conchadón en el aire ahora O la basura mala Que último ¡Gracias! Están teclando eso, ¿eh? Pero acercamos al tercero Creo que ya tenemos que hacerla, tenemos que acercarse a la gente Ah, no, todavía queda la parte que choquera en tanto nervioso ¡No! 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 Si les dejo el link para que vengan a acompañarnos ahí está ahí está ahí está el link muchachodón igual seguimos en vivo la gente que no tenga la app le voy a dejar el link para que se la descarguen es el link del stream pero si no tienes la app les dejo el link para que se la descarguen también que es porque luego lo voy a pegar ahora Pongan su nombrecito Recuerden que continuamos con los puntos Ahí está Lo mejor es desde la aplicación muchachos Continuamos allá Con ese link te interesa la app Y después te vas al link que te mandé ahí La gente nos vemos mañana Las últimas noches para juntar puntacos Para ver quién es el invitado a la fiesta Este sábado Casi, estamos casi Nos vemos gente de Face, chau chau